¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? Acuérdate que te dije que la próxima cita no me la perdía. Alonso dijo que también quería ir, ¿no? ¿No le avisaste? Ay, claro que no. ¿Te imaginas lo que pensaría su mamá si le hablo para decirme que me acompañe al quinecólogo? Pues sí tienes razón. ¿Se imaginaría lo peor? Sí, qué ole, mis valedoras. ¿Para dónde van? Vamos al doctor. Pues si quieren yo las llevo, yo venía a la papa, esta es mi taxi. Pero no de a gratis, ¿eh? Ay, este no da saltos sin guarache. Órale, y así me ayudan a no andar nomás dando vueltas como chica-tana. ¿Cómo es como chica? ¿Qué? Chica-tana, sin levantar pasaje, gastando gasolina, vamos. Órale, vámonos. Vamos a ayudarlo poquitas, ¿eh? Está bien, vámonos. Ay, Franco, ¿sigues con tus payasadas? Es increíble que te comportes como un niño. Ya, dime de una vez, ¿qué traes? No, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Franco? Por favor, tienes días de andar retiéndote lo importante con la boca sellada. ¿Qué es lo que no puedes decir? Mira, a ver. Sí es cierto. Últimamente yo solo prometí no decírselo a Luciana y a Víctor Manuel. Tú también puedes saberlo. Cristina está embarazada. ¿Va a tener un hijo? ¿De quién crees? De Víctor Manuel. ¿Qué? Te felicito, Cristina. Todo va bien hasta ahorita. El niño parece estar muy fuerte y muy sano. Su corazón se escucha muy bien. ¿Puedo ver? ¿Nos escucha? Ay, Cris. Los latidos del corazoncito. Su corazón. El corazoncito de mi hijo. El expediente, señorita. Ahí vamos a ver. Tu peso está bien. Tus análisis perfectos. Creo que nos estamos preparando para un buen parto. Pero, a ver, no hemos llenado tu historia clínica y no podemos seguir así. Te voy a hacer unas preguntas de rigor. ¿Enfermedades en tu familia? ¿Los padres viven todavía? Perdóname, doctor, pero no le puedo contestar ninguna de esas preguntas. ¿Por qué? Soy huérfana. Me criaron unas monjitas de un orfanato. Nunca supe quiénes fueron mis padres. Y no tengo familia. Sí, díganme. Disculpe la molestia, pero estamos tocando ya hace mucho rato aquí en el departamento de enfrente, el de Cristina. Y no nos abre. ¿No sabe a qué hora regresar? Híjole, pues regresar, regresar. Yo no creo que regresen a ninguna hora. Porque ya no viven ahí. Se cambiaron de casa. ¿Y no nos podría dar su nueva dirección? Sí. Híjole, no. Pues la mera verdad no. Es que Cristina nos dijo muy clarito que no se la diéramos a nadie. Y pues a nadie es a nadie. Pero mire, nosotros es que de veras... Sí, nosotros queremos... Es que en serio, miren. No sabe cómo lo siento, pero pues no le podemos decir nada. Además, la dirección se la sabe remedio si ella ahorita no está. Ay, qué pena. Sí, ¿verdad? Bueno, pero solo díganos una cosa. Es cierto que... que Cristina está embarazada. Sí, que está esperando un hijo de Víctor Manuel. Ay, no sea malita, diga. Ay, pues yo no sé ni en dónde viven. ¿Usted cree que voy a saber esas cosas? Además, discúlpenme, pero tengo muchas cosas que hacer. Hasta luego, ¿eh, señorita? Déjame sacar la mano. Espérame. Hola. Hola. Ana, no sabes la emoción que me des de espera. ¿Te das cuenta? Al rato van a ser nuestro bebé y vamos a ser muy felices, ¿verdad que sí? Eso espero, Tamara. Oye, Víctor Manuel. ¿Tú crees que después de que tenga el niño nos podríamos ir de vacaciones? Con un recién nacido. Ay, ¿qué importa? Nos llevamos una nana. Perdóname, pero yo creo que para un bebé es mejor que esté en su casa, en su cuarto, con todas las comodidades. Es que yo estoy histérica. Es mucho tiempo encerrada, aburrida. Mira, cuando ya tengas el niño, te vas a entretener y no podrás aburrirte. Tú no me complaces en nada. Convénsete de una vez que eso no puede ser. No creo que sea prudente. Además, están los problemas de la empresa, lo de Lisbeth, la situación de mis padres. Está bien, está bien. Prometo que voy a hacer un esfuerzo por entenderlo. Con la condición de que tú también hagas un esfuerzo por olvidar a Cristina. Quiero ser la única mujer en tu vida. La única que ocupe tus pensamientos. Para siempre, mi amor. Para siempre. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Quién era esa señora que vino a verte, mamá? Alguien que conozco desde hace mucho. ¿Y qué era lo que tenía que decirte de mí? No, no era de ti, Lisbeth. Imelda oyó lo que te dijo. ¿Qué oyó? Pues que esa señora quería hablar sobre tu hija. Bueno, vino a consolarme por lo de tu accidente. Tienes los ojos muy rojos. Como si hubieras llorado mucho. Es que he llorado mucho. ¿Por mí? Por todo. ¿Te vas a divorciar de mi papá, mamá? Sí. Yo no quiero comer nada. Hola, princesita. Soy el oso goriloso. Ven, va. Así lo voy a decir, ¿eh? El oso goriloso que tira muchos pelos blancos. ¡Ay, espolores! Me voy a sentar para verte comer. Papá, mi mamá dice que lloró mucho. Pues sí. ¿Ves que todos estamos muy tristes por ti? Porque te queremos mucho. Y ahora más que antes. Claro. Porque ahora estoy así, ¿verdad? No, no empieces, ¿eh? No empieces. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo estás muy susceptible? ¿Qué tiene de malo, eh? Que estemos tristes porque te vemos triste y porque te querramos más ahora porque sabemos que estás sufriendo? A ver, ¿viste? No lo cantiflas. Malo sería que te dejáramos sola en tu desdicha. Pero eso nunca va a pasar, ¿eh? Nadie te va a dejar sola. Mientras yo esté aquí, el oso tampoco te va a dejar. Pero no oso. Así que el doctor te encontró bien. Sí. Me dijo que el bebé y yo estábamos perfectamente bien de salud. Ay, pues, debes sentirte muy afortunada. Ay, sí. Otros no tienen la suerte de gozar de salud. Ahí tienes a Lisbeth. Tiene una gran amargura, una tristeza muy grande. Ay, de verdad, padre. Sí. Ha llegado a decir que hubiera preferido morir. Ay, pobre Lisbeth. Si yo pudiera acercarme a ella, ir a verla, darle un poquito de consuelo. ¿Tú llegaste a tratarla? Sí. Nos vimos varias veces en la casa de modas. Siempre fue muy cariñosa conmigo. Y, bueno, a pesar de lo que pasó, a mí me cae muy bien. Tan simpática, siempre tan alegre. Ya nada de eso existe de ella. Pobre de Lisbeth y pobre de Luciana también. De aquella mujer fuerte ya no queda nada. Tanto sufrimiento la ha ido destruyendo lentamente. es una mujer que merece nuestra comprensión, nuestro perdón, nuestro cariño. Y ojalá que Dios le conceda pronto la gracia de aprender a perdonar. Porque en el fondo es una buena mujer. Quiero hablar contigo en este mismo instante. ¿En cuanto termine con Cristina? Que se vaya. Yo quiero hablar contigo sobre mi hija. ¿Me entiendes? Sobre mi hija.